El Poder Legislativo es el espacio para la construcción de acuerdos que contribuyan mediante la creación de leyes al bienestar social, garanticen el respeto a los derechos humanos y fortalezcan a las instituciones del Estado. En Quintana Roo, el Poder Legislativo se integra por 25 diputados y un equipo de especialistas distribuidos en nueve dependencias, cuya función es contribuir al cumplimiento de las responsabilidades de los representantes ciudadanos. La Oficialía Mayor administra los recursos financieros, humanos y materiales para el debido ejercicio de las atribuciones, facultades y funciones del Poder Legislativo. La Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo asesora a los miembros de la legislatura en el estudio y análisis de las iniciativas de ley o decreto, encaminadas al fortalecimiento del marco legal del Estado. Brinda atención jurídica a los ciudadanos que por conducto de los diputados lo soliciten. Esta dependencia representa a la legislatura ante cualquier procedimiento judicial, laboral o administrativo en la esfera de la competencia federal, estatal o municipal. La Dirección de Control del Proceso Legislativo y Protocolo es la encargada de sustentar, preparar, organizar y resguardar las fases del trámite legislativo, iniciativa, discusión, aprobación y publicación. También apoya el trabajo de la Mesa Directiva y o la Diputación Permanente en funciones. La Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad tramita y da seguimiento a las diferentes peticiones que la ciudadanía presenta a los diputados. Su personal se encarga de revisar que las solicitudes estén debidamente integradas para atender sus necesidades o bien canalizarlas a las instancias correspondientes. El Congreso del Estado de Quintana Roo cuenta con la Biblioteca Legislativa Luis de Lidalguén Ríquez como una herramienta esencial de apoyo a las actividades legislativas de los diputados y de las diversas instituciones académicas. En ella se encuentra el Patrimonio Bibliográfico del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. La Dirección de Comunicación Social y Crónica Legislativa define la estrategia de comunicación del Congreso del Estado. Conduce las actividades con los medios de comunicación, además de realizar la cobertura y difusión del quehacer legislativo y eventos en los que participe la legislatura. El Instituto de Investigaciones Legislativas realiza estudios e investigaciones jurídicas para apoyar el trabajo de los diputados. Trabaja de manera conjunta con las demás dependencias y los legisladores en el desarrollo de anteproyectos de ley, reformas o adiciones al marco jurídico vigente. La Dirección de Informática Legislativa La Dirección de Informática Legislativa tiene la responsabilidad de mantener la plataforma tecnológica permitiendo a los usuarios hacer uso de los servicios de red, correo electrónico, internet y sistemas de información. Igualmente tiene a su cargo la coordinación de la administración de la página web del Poder Legislativo, cuya información proviene de todas las dependencias diputadas y diputados del Congreso del Estado. La Secretaría Técnica es un órgano de gestión y asesoría que apoya a la Presidencia de la Gran Comisión en el desarrollo de sus funciones de coordinación e interlocución con las dependencias legislativas a su cargo y de sus relaciones institucionales con los actores políticos y sociales vinculados al proceso de toma de decisiones. La Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo es la encargada de proporcionar la información que la ciudadanía solicita de manera formal en uso de uno de sus derechos constitucionales. La información puede ser solicitada de tres maneras. Por Internet, de forma escrita o de manera verbal. La Dirección de Vinculación cuenta con un equipo humano conformado por cinco servidores públicos que a la brevedad y en los términos legales está obligada a responder a las inquietudes de la ciudadanía. De la mano con la sociedad, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo construye acuerdos para garantizar certeza jurídica en beneficio de los quintanarroenses. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo Gracias.